Las refacciones originales tienen un nombre, SAFE, gana en precio, gana en calidad, gana en seguridad, SAFE es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter, ahorra en refacciones originales, gana, 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 entrega al siguiente día en toda la república, SAFE. Muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera, vamos a platicar ahora del coche que estoy seguro todos estaban esperando que platicara el Chevrolet Corvette 2016. Es un coche que al que le pasó algo que difícilmente pasa con los autos, estéticamente se mantiene muy parecido a la generación anterior, pero por debajo es completamente diferente, tiene nuevo motor, nueva caja de velocidades, nueva plataforma, nuevo todo, nuevo interior, es 100% nuevo este Chevrolet Camaro comparado al anterior. Y las partes que me gustan del hecho de que sea nuevo, es que primero es más chico que el anterior, se olvida esa tendencia, sobre todo muy estadounidense, es más grande, más fuerte, más rápido, más todo. No, este es más chiquito, más ligero, pero sí más poderoso. Entonces, al ser más ligero, todas las cosas mejoran. Siempre es mejor quitar peso que poner caballos, siempre. Un auto más ligero, un auto más ligero va a ser más ágil, va a consumir menos, etc. Y así es este Camaro, es un poquito más bajito que el anterior, también un poquito más corto. Y está hecho dentro de la plataforma de tracción trasera de General Motors, que se usa, por ejemplo, en los Cadillac ATS y CTS. Es la misma plataforma. Pero, bajo el cofre, lo que tienes es otra cosa que el ATS, por ejemplo, no tiene. Un V8 de 6.2 litros con 455 caballos de fuerza. Y también 455 libras-pie de torque. Es un magnífico motor. Es un motor que lo pones en un vehículo tan pesado, por ejemplo, como una Cheyenne. Y le hace funcionar bien, le hace mover con suavidad. Imagínense en este. Así es este coche, así de bien se maneja. Así de sorprendente es la conducción del Camaro con ese motor. Aunado a una caja automática de 8 velocidades, la tracción se mantiene en las ruedas traseras. Y es un auto que en curvas y en desempeño dinámico llega para ser el rey de los Pony Car. Llega por arriba del Mustang, por arriba del Challenger. Y está incluso por arriba de algunos europeos que antes no esperabas que un Camaro pudiera estar. Ni siquiera al mismo nivel de ellos. Estoy hablando de un BMW de la Serie 4 o un Mercedes Clase C Coupé o cosas por el estilo. Por dentro, mejora los terminados comparados a la generación anterior. O sea, te sientas aquí y el coche sí se siente un poquito más refinado que los anteriores. Los plásticos siguen sin ser muy buenos, son rígidos, pero visualmente no parecen. Y yo siempre he dicho aquí es mejor parecer que ser en algunos casos. Hay gente o hay marcas que ponen madera real que parece imitación. Y espérame, yo prefiero una imitación que parezca madera. En algunos casos, prefiero la madera de adveras. Pero en algunos casos pasa eso. Y en este es un plástico barato que no se ve barato. Y eso está muy bien. Entonces, la sensación general del interior es buena. El volante está bien diseñado, es chiquito, es agradable. Tiene buena empuñadura. El corte aquí ayuda a que entres o salgas. Tienes ajuste de altura, ajuste telescópico. Hay un quemacocos que yo no hubiera puesto en un deportivo, pero el mercado lo pide. Un par de portavasos aquí. Una consola central chiquita, pero ahí está. Muy buenos asientos delanteros. Y los asientos traseros, obviamente, olvídese de ellos. Están ahí simplemente para pagar menos impuestos en Estados Unidos. Lo que sí tiene ese coche de espectacular es, repito e insisto, el manejo, la conducción. Entre en las curvas, acelere. Y si sabes manejar un coche de esos, si estás acostumbrado a un auto con mucha potencia y tracción trasera, este te va a parecer magnífico. No me harto de decir, es el mejor Pony Car del momento. Ahora, es un coche con una área cristalada muy chiquita. Entonces, esto te da una sensación de encierro muy grande. Si eres claustrofóbico, no deberías estar aquí. Y si el camaro anterior ya tenía poca visibilidad, ese tiene todavía menos cristal trasero es chiquito. Los laterales son chiquitos. Con el interior todavía de color negro. Tú te sientas aquí, te sientes encerrado. Estás así. Si cierro la puerta, déjeme prender el motor. Cerrar, abrir el cristal y cerrar la puerta. Ustedes desde ahí difícilmente ven mi hombro. Si yo quiero poner el hombro por arriba de la puerta, mi brazo tiene que subir y luego bajar. Es decir, no está al nivel que debería estar. Todo eso te produce sensaciones, digamos, de no mucho confort. Pero lo que quieres en este coche no es confort. Lo que quieres en este coche, y ahora le voy a pedir a Mike que se acerque al tubo de escape para que escuchen eso. O sea, bueno, yo me tengo que acercar también de rato porque el micrófono lo traigo yo más bien. No Mike con la cámara. Lo que quieres es sentar en ese coche y escuchar este tipo de cosas. O sea, eso es lo que hace del cámara lo que quieres oír. O sea, y no es solo oír, es oír y salir y arrancar. Y no vas a estar solo en el siguiente semáforo más rápidamente como estuviste antes. O sea, vas en las curvas también sorprender a más de uno. Por supuesto que hay más cosas que hablar de este coche. La pantalla táctil, la inclinación un poquito más hacia adentro. Tal vez haya sido una solución que encontró ya en la moto para mejorar los reflejos. Pero todo esto aquí se refleja en la pantalla. A veces es difícil encontrar la forma de operarla mientras estás conduciendo. Los ajustes del volante, hay muchos botones en el volante. Aquí, 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 las paletas detrás, las dos palancas, aquí atrás hay más botones. En fin, los hay por todos lados. Significa que es un coche extremadamente bien equipado. Y no voy a ser el aburrido que les va a decir todo el equipo que tengan. Entra en la página de Chevrolet en México y van a poder descubrir cuáles son los niveles de equipo para la versión V6 y para este que es el SS V8. Lo que sí les digo es que olvídense de la mala visibilidad, olvídense de que los plásticos no sean los más refinados. Si cuando pienso en Cadillac no pienso en un deportivo, cuando pienso en el Camaro, sí lo que espero ver es un coche deportivo rápido. Y este es el mejor Camaro jamás hecho. Tal vez eso no sea decir mucho. Tal vez algunos de ustedes puedan decir, bueno, pues el Camaro nunca fue un coche de primer mundo, nunca fue un coche de primer nivel, excepto en Estados Unidos. Pero este, créanme, ya lo es. Y lo es con mucho. Es uno de esos coches con los que vas a ver y vas a soñar, no solo porque te recuerda a Bumblebee del cine. No esperas que aparezca un Transformer en él. No, lo que quieres es manejarlo tal como es. Porque es magnífico. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos aquí en la siguiente semana con más en La Cochera. SAFE Refacciones Originales presentó